Continúa la Semana Santa en Barranco Bermeja, hoy Jueves Santo los devotos celebran la última cena, el lavatorio de pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Desde hoy nos vamos a disponer a conmemorar el Santo Triduo Pascual, los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día muy especial porque el Jueves Santo conmemoramos precisamente la institución de la Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo en un acontecimiento íntimo con sus apóstoles hace un pacto de alianza y ofrece su cuerpo, su sangre y nos da toda la esperanza de la salvación. Es una celebración cargada de muchos signos, hoy veremos el tradicional lavatorio de los pies y la invitación al servicio, a servir a los hermanos. De la misma manera el párroco recuerda la importancia de seguir asistiendo a cada uno de los diferentes eventos religiosos que la iglesia tiene preparado para los fieles creyentes. En todas nuestras parroquias, los sacerdotes, los miembros de las parroquias nos hemos estado preparando con la cuaresma y disponiendo también todos los acontecimientos para que ustedes puedan vivir realmente estos acontecimientos con profunda fe. Los invitamos a que participen, a que aprovechemos esta oportunidad para que nos encontremos con nosotros mismos, con Dios y que nos reconciliemos. Todas las parroquias en Barranca y en toda nuestra diócesis tenemos esta iniciativa de hacer que puedan vivir realmente estos acontecimientos como acontecimientos de gracia y de salvación. Con los templos abiertos, Barranca Bermeja sigue recibiendo a cientos de visitantes en esta Semana Santa, todo enmarcado bajo la orden y la tranquilidad durante estos días santos. Gracias.